Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Bocha. Bocha. Sí. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir en un faro. Y pregunto siempre a mis invitados por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues muy cercana. Me gusta mucho, mucho el mar. De pequeño era un sitio al que cuando fui por primera vez era un sitio deseado, muy deseado. Y bueno, enseguida sentí que establecí un vínculo con esa masa, sobre todo por la noche, que me daba un miedo y un atractivo también, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay en el fondo del mar? Me asusta un poco. Me asusta un poco. Alguna vez he hecho snorkel y eso, pero no mucho más. Sí, sí. Necesito saber dónde está la orilla. Quizá eres más del río, del río Paraná. Bueno, sí, sí. Pero es mucho más peligroso porque del río no se ve nada directamente. Exactamente. ¿Ibais de niño a jugar al río? ¿Tienes recuerdos del río en Rosario? Sí. Sí, y bueno, y tengo una relación muy directa. Mi casa está a orilla del río Paraná, ahora en Rosario. Así que, sí, siempre el olor del río me ha llevado siempre conmigo. Siempre ha estado muy presente el olor al río. Es distinto. ¿Podrías describirlo con lo difícil que es describir un olor? Bueno, me cuesta a mí un poco, pero un aroma dulzón y medio empalagoso, como fuerte. Bueno, no se me ocurre más. No, dulzón y fuerte y medio empalagoso. Sí, sí. Si yo digo la palabra jugar, me parece ahí el niño jugando a los cowboys haciendo la voz del sargento Sanders. ¿Podríamos decir que es lo mismo que has hecho antes de ayer, jugar? No antes de ayer, pero sí cuando mi trabajo es ese, jugar. Sí, hacer otro. Y sí, yo creo que es en realidad lo que me gusta de mi oficio. Es lo que más me gusta de mi oficio. Y a la distancia y con el tiempo puedo elaborar más o menos qué fue lo que me decidió a hacerlo. ¿Y qué fue? Eso, el descubrir que era todo un juego y que yo me lo pasaba bien ahí. Y sobre todo que no me costaba. Sentía que no hacía ningún esfuerzo en meterme de esa manera primaria en la que cuando empecé a actuar me metía en los personajes. Después, con el tiempo también me di cuenta de que era muy superficial todo lo que hacía. Pero esa sensación de estar haciéndole creer al otro este juego, es como cuando los niños te dicen, tú sigo, mira, 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 papá lo que hago, mira, mira. Es un poco eso. ¿No has tenido miedo nunca en todos estos años de trayectoria a que el juego se convirtiera en otra cosa, en un intercambio de intereses o que perdieras esa ilusión por ser otro, que mecanizaras un poco lo de actuar? No, a ver, no, siempre he tomado mi trabajo con mucha seriedad. Digo, me gusta jugar en serio. Entonces, no, no es algo que me preocupe, pero sí es verdad que este oficio también te ofrece algunas cosas que uno no comparte. Y a esta altura ya sé como esquivarlas. Este bocha de ese donimo no solo jugaba a ser cowboy, sino que también fue futbolista. Bueno, más o menos. ¿Te podías imaginar que quienes fueran a cambiar la historia del fútbol, el rumbo de la historia del fútbol, fueran unas futbolistas españolas? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza? No, es que en realidad estamos con una falta de costumbre absoluta sobre cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol femenino y con otras actividades femeninas, seamos sinceros. Entonces, no, pero yo celebro que haya pasado. ¿Lo has ido con atención? Sí, 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 con mucha atención. Sí, lo celebro, lo celebro mucho. Sí, es hora ya de que terminemos con ciertas costumbres de las que hemos sido víctimas y cómplices gran parte de la sociedad durante mucho tiempo. Pero bueno, lo bueno es empezar a ver y aprender que las cosas han cambiado, en todo han cambiado. Entonces, uno no se puede vivir. Hay obras de teatro que hoy no se podrían hacer, por ejemplo. Algunas que yo conozco, porque trataban a la mujer de una manera decorativa y muy agresiva y muy, bueno, lo que sabemos. Sí, claro, el teatro ha sido testigo directo de la historia. Así que es verdad que el teatro evoluciona según evoluciona también la sociedad. Sí, bueno, claro, pero por eso no se puede creer que todavía la actriz representa lo que representaba hace 80 años socialmente. O sea, ya no, no, el término cómico de la legua viene porque los mandaban a dormir a una legua del pueblo. Eso lo contaba Fernán Gómez. Sí, claro, entonces por eso era porque, bueno, ya está, ya se acabó. Es verdad que el mundo cambia y los actores, directores, los creadores, solo hay ser testigos muy directos. Porque hablamos de jugar, pero hay una parte de la interpretación que tiene que ver con la observación del mundo que a uno le rodea. En eso también, después de tantos años de trayectoria, en eso estarás curtido, en observar a tu alrededor, en ver cómo todos vamos cambiando, ¿no? Sí, yo creo, sí, lo que a mí me resulta bien, lo que me funciona, es ejercer de ciudadano. Entonces, eso te mantiene muy cercano a la realidad. Lo digo en muchos sentidos, en el cívico, pero también en el doméstico. Hacer las cosas que hace la gente normal, ¿no? Salir a comprar el pan, saber lo que cuesta una barra de pan, un abono del metro, que han subido los tomates. Sí. Igual, si me preguntas mucho por el precio, soy capaz de perderme, porque, ¿sabes? Compras cuatro o cinco cosas, pum, pum, pum. Y ahora todo sube demasiado rápido, tampoco podemos ser certeros. Pero bueno, la cotidianidad, ¿no? Sí, la vida diaria, que digamos, uno reproduce comportamientos en nuestro oficio. Entonces, los comportamientos son observables y uno los aprende. Has dicho muchas veces, has contado en más de una entrevista, que tú no eres un actor vocacional, sino que eres un actor casi por casualidad, ¿no? Que no pensabas dedicarte a la interpretación, no era algo que tú tenías como objetivo, pero que una compañera, alguien, bueno, precisamente, te llevó a una clase de teatro porque faltaban chicos. Sí, claro, después me di cuenta de que era por eso que me insistía tanto. Digo, sí, pues, que siempre me decía, ¿qué insiste tanto? ¿qué insiste? Y claro, después me di cuenta. Para las clases, los ejercicios, las escenas que tenían que hacer, se la pasaban pobres buscando escenas solo de mujeres. Pero sí, yo no, nadie cuando yo era chico, ni mi familia, nadie decía, ay, mirá, eso que se oye muy habitualmente, que de chiquita yo ya sabía, de pequeño yo sabía que... Pues yo no, ni yo ni ningún, no, yo era una pelota, mi cabeza era una pelota de fútbol. Y dale que te dale, sí. Sí, pero bueno, pero es un poco esto que te decía antes, descubrí algo ahí que me sacudió. Era teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿es esa sensación de conexión con el público, puede ser? Sí, sí, absolutamente. Es esa sensación de estar en el escenario y de repente tener el dominio de algo. Claro, un poco eso fue, sentir que algún gesto, alguna cosa que uno hacía podía provocar una reacción en el espectador. Y eso lo sentí en un momento y, claro, era decir, yo aquí me prestan atención. Me prestan atención. Sí, aquí yo controlo. Pero también me pasó algo al otro día de debutar en teatro. Llegué temprano al teatro para la función del día siguiente. No había nadie, estaba en las salas oscuras. Y, claro, era otra cosa, era algo ahí que no podía explicar yo muy bien. Esa soledad en ese lugar. Pero comprendí que el hecho teatral se forma con el espectador. Quiero decir que no sirve de mucho o sirve de muy poco todo lo que uno pueda preparar. sino en el momento en que por primera vez te ve, ve lo que estamos haciendo arriba del escenario, uno o dos o cuatro, o los que sean. Ahí se produce el hecho teatral. Yo había estado en esa sala ensayando, hablando, tomando clases y no era lo mismo. Ni cuando estuve solo en la sala vacía ni cuando hacía la función. Entonces, cuando se nos pregunta qué es lo que nos gusta más, si el cine, la televisión, el teatro, el teatro es algo único, es distinto a todo. Se produce solo ahí en ese momento, no se capta, no se repite. Mañana es otro momento, porque el espectador también es otro. Es una ceremonia oficiada por los que estamos arriba del escenario y los que están debajo. Es la magia y el poder que tiene el directo. Sí, claro. Que no lo tiene ni el cine ni las series de televisión que ahora se hacen tanto, porque tú ya no tienes relación con el espectador. No, con el teatro sí. Sí, y bueno, uno puede decir, lo hace solo eso. Tiene menos de ceremonia. ¿Ibas al cine de pequeño? ¿Tú te recuerdas viendo al cine? Sí, sí. No sé si viste en cine... Te he traído la banda sonora de la que creo que es una de tus películas favoritas. Habrá mil, ¿no? Es difícil acertar. Pero no sé si esta la viste en cine o en casa o en vídeo o dónde. En todos lados me falta... No sé dónde no la vi. No, sí, sí. Hace poco hicieron una remasterización cuando se cumplieron los 50 años y en Rosario me la vi. Y fuiste otra vez. Fui a la tarde solo, como loco malo. A las cuatro de la tarde éramos tres en la sala. Una señora que hacía mucho ruido con las palomitas. Otro chico, un chico joven y yo. Tres solos. Sí, sí. Y al volver a verla en ese cine en Rosario después de 50 años, ¿viste otra película o viste El padrino que reconocías? Sí, sí. Es que, sí. Bueno, es fascinante lo que tienen esas películas que no envejecen. Que no envejecen, sí. Y las actuaciones. A mí me conmueven mucho los trabajos de todos y de todas. Es fantástico. Es curioso eso que dices de pelis que no envejecen. Sí. Cuando hace un rato hablábamos de lo fácil que es envejecer en el cine cuando son películas tan cercanas a lo que está pasando. El papel de la mujer, por ejemplo. Ahora hay películas que las ves y dices, no podríamos rodarla en este momento, ¿no? Sí. Porque tienen que ver con un momento determinado en la historia. Yo he traído también una escena que a mí me... que resulta muy importante en mi vida. Quiero que me digas, sí, para ti también. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Qué raro, me escucho muy raro. Soy perfectamente capaz de... Una voz de pito. ¿Ah, sí? Sí. Una nariz. Una nariz. Que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo. Dices, tengo una voz que me cuesta reconocerme desde hace... No sé cuánto hace el lado oscuro del corazón, pero también bastante tiempo. Mucho, todos los años. Esta escena te marcó, te ha perseguido, el no soporto bajo ningún pretexto que no sepan volar, te ha perseguido y perseguido como nos ha perseguido a nosotros, a los espectadores, a las espectadoras. Bueno, me la recuerda la gente, porque claro, es un poema fantástico. Girono era un poeta muy genial, muy adelantado, un surrealista fantástico. En los años 20, para promocionar un libro de poemas suyo que se llamaba Espantapájaros, andaba por la avenida de Mayo con un espantapájaro gigante, arriba de un coche. Eso no lo hacía nadie, ¿no? ¿Conociste a Oliverio Girono? ¿Conociste? No, no, ya había fallecido. Ya había fallecido cuando vosotros hacéis esta película. El que, sí, con quien estuvimos en esa película fue con Mario Benedetti. Que hacía de navegante alemán, ¿no? Sí, sí, sí. Es una película esta, La doscula del corazón, que impactó generacionalmente muchísimo. Te pregunto, que a nosotros nos cambió, porque para mucha gente fue el redescubrimiento de la poesía. Su biela hacia un cine poético y surrealista, muchísimo verso o texto poetizado. Y claro, nosotros entendíamos como eso, algo onírico, novedoso, entre el sueño y la realidad, entre la vida y la muerte. Y sobre todo fue que la película se hizo en los 90, a principios de los 90, con una instalación del neoliberalismo en el mundo y de individualismos de todo tipo. La poesía no formaba parte de lo que se estaba viviendo en general. Entonces, el tipo de cine que se hacía en la Argentina, sobre todo, era totalmente distinto. Era un disparate hacer cine con poesía. Cuando yo recibí el guión, en lo que confiaba era en su biela, porque el guión se parecía más a un recital de poemas. No estaba muy descripto todo lo que, dónde ocurría, en qué marco, cómo. Pero bueno, yo ya había visto un par de películas de su biela. Y eso era, a pesar de que no pareciera un guión, era muy bello, como estaba contada esa historia. Eso sí se percibía, esa historia de amor. Y bueno, y hablar sobre el sexo como se hablaba en esa época. Hoy se habla de otra manera. No, no, pero fíjate, estaba pensando, ahora que hemos citado a Benedetti, que cuentas eso de cuando recibo el guión, no sé muy bien qué tipo de guión es, pero sé que hay algo bello. Que cuando Benedetti empieza a recitar en alemán y no se le entiende nada, le dice, no sé qué dijiste, pero sé que es un poema de amor. No te entiendo, pero es un poema de amor. Que pasa también con la música, con canciones, no entendemos lo que dices. Yo no entiendo el inglés o el francés, o me da igual, el ruso, pero sé que están diciendo cosas de amor. Sí, lo que sí a mí me acercó a la poesía de una manera que si no, yo no me hubiese acercado. Tal vez con tanta... luego con tanto deseo y tanto... bueno, me gusta la poesía. ¿Sigues siendo lector de poesía? Últimamente menos, pero no, pero sí. Pero lo has sido. Sí, sí, y sigo, sigo leyendo poesía. Esa posibilidad de no cansarse nunca de un poema, porque cada vez que lo lees es como lo del teatro y el público, tiene un sentido distinto. Y además a diferencia de un libro, yo me pongo a leer un libro de poemas y no puedo seguir avanzando como en una novela. Leo un poema y me quedo un rato ahí, ¿no? Y vuelvo a leerlo. No, no, un libro de poesía no se lee todo entero en un día. Es verdad. Digo, la posibilidad real está, pero sí, pero luego tienes que volver a él si lo hicieras, ¿no? Imposible una novela. Sí, y tienes que volver a él poema por poema. ¿Cuándo vienes a España, Darío Grande, Nieti? ¿Cuándo recuerdas tu primera llegada a España y de parte de quién? La primera vez que vengo a España es al Festival de Teatro de Cádiz, a finales del año 80, en 1988. Esa fue mi primera llegada a España, a Cádiz. Cádiz. Festival de teatro. Vienes con una obra de teatro. Con una obra de teatro, sí. ¿Cómo recuerdas esa primera llegada a España? ¡Oh! Con una ilusión y un deslumbramiento por todo. Y además llegar a Cádiz, que es una ciudad tan bonita, ¿no? Muy bien, con mucho... lo recuerdo muy bien. Estuve hace poco, no había vuelto a Cádiz, hace poquito, hace unos meses que estuve rodando por allí una serie y me hizo mucha ilusión ir de nuevo a ese teatro. O sea, ¿desde el 88 hasta hace poco no habías vuelto a Cádiz? No, no había vuelto, no. Había andado por ahí porque yo suelo ir mucho a las playas en el verano, pero a la ciudad no había vuelto. ¿Y volviste a entrar en el teatro? No, estaba cerrado. Estaba cerrado. Fui de día y no... pero lo tengo muy bien. ¿Tú esperabas que España te fuera a querer tanto? Que te fueran a querer tantos los directores, el público, que te sienta como sentimos a un Federico Lupi, a Darío Grandinetti. Ya sé que son palabras mayores, a un Héctor Alterio, pero... No, no, Héctor es un caso muy... yo creo que los actores que desde hace un tiempo tenemos la suerte de poder venir a trabajar aquí, le debemos mucho a Héctor. A Héctor y a otra gente que vino en esa época, pero yo creo que Héctor representa esta cosa del actor argentino que ganó un prestigio. No es el único, pero para mí Héctor es. Sabes que cuando estuvo aquí Héctor de Gatopardo nos contó algo muy emocionante, muy conmovedor y a la vez muy dramático, y es que él vino y no se pudo ir. Sí, lo sé. ¿No? Llegó al Festival de Cien en San Sebastián, le llamaron, estaban en un hotel, oye, que estás amenazado. Y entonces... Sí, la triple A. La triple A. ¿Tú cómo recuerdas aquellos años? Porque en los 70 tú estabas haciendo teatro, era un chaval joven. Sí, yo empecé a hacer teatro justo dos meses después del golpe de Estado. En el 76 empecé a tomar clases en Rosario. Y sí, bueno, aunque no lo parezca ahora, yo tenía el pelo largo, y mucho. Y tener, lo digo porque ya tener el pelo largo, barba y eso... Sospechoso. Sí, sí, y hacer teatro, andar por la noche, por la calle, de noche, salías de la clase, digamos, 10, 15, andar en grupo tampoco era algo que uno pudiera hacer tranquilamente. Hubo muy complicado. Y luego empezabas a enterarte de algunos compañeros que se habían ido, que no estaban. La gente tampoco hablaba mucho. El que sabía no quería contar porque sospechaba de cualquiera. Cualquiera podía estar delatándote. Entonces, los que no sabíamos mucho, no preguntábamos, porque además no nos contestaban. Y los que sabían se cuidaban muy bien de no hablar. Es como se generan esas cosas, con el miedo. Sí, con el silencio, claro. El miedo, el miedo. Lo primero que te meten es el miedo. El miedo al otro. Siempre hay un enemigo que inventan, o interno o externo. Y a partir de ahí, bueno, inocular todo lo que viene después. ¿Tú crees que Argentina se ha curado de Videla? ¿O está en un proceso parecido al nuestro con ETA? No, no. No lo voy a decir ya con nuestra dictadura, porque parece que eso sí estamos más curados. Pero, ¿crees que Argentina se ha curado de Videla? Mira, por lo pronto nosotros podemos decir con mucho orgullo que muchos han sido juzgados. Videla se ha muerto en la cárcel. Yo no sé si alcanza para curar. No. Curar no se cura. Se vive con esas heridas, porque sigue habiendo mucha consecuencia. Todavía hay muchos chicos que no conocen su verdadera identidad. Todavía hay madres y abuelas que siguen buscando a sus nietos y a sus hijos y padres. Eso no se cura. Por eso, lo importante me parece que es tener memoria de todo eso, porque si no, es mucho más fácil que se repitan esas historias. La UNESCO acaba de declarar a la ex ESMA como patrimonio de la humanidad. Y viene muy bien, porque es un momento en el que un grupo de negacionistas en la Argentina estaban poniendo en duda todo lo que se había hecho en materia de derechos humanos hasta ahora. Pero insisto, curarte no te curás. No. Fíjate, hacía el comentario con la dictadura franquista y he hecho un comentario que igual así, después de oírte, claro, no te curas. Hay cicatrices. De hecho, hay mucha gente que, como en Argentina, en España tampoco sabe lo que pasó hace 40 años. Sí, claro. Pero que tampoco pasó, sabe quién es Josu Ternera, ni sabe quién es Chapote, también está pasando eso. Hay una especie, ¿tú crees, de olvidarnos de la historia? Por ejemplo, el cine ha hecho mucho, y el teatro, en recordarnos quiénes somos y de dónde venimos. Claro, bueno, pero fíjate que son las cosas que menos le interesa a la derecha. La cultura, todo lo que nos recuerda esto. Es decir, el arte, si bien no te cambia la vida o es menos importante que otras cosas, que sí lo son para la evolución de la humanidad, para la salud, para curarte, estamos un poco para llamar la atención, pero no para llamar la atención sobre nosotros, sino llamar la atención sobre lo que pasa, sobre la realidad, sobre la necesidad de estar atentos. Si alguna función social cumplimos, yo creo que es esa. Más allá del entretenimiento, y además del entretenimiento, no lo excluyo. Pero bueno, hay otras cosas que uno a veces, sin darse cuenta, es vehículo para que lleguen a la sociedad. ¿Por qué Darío Grandinetti se ha puesto bocha de seudónimo? ¿Qué es bocha? Es un seudónimo muy común en la Argentina de los calvos. Me lo puse yo solo un día, hablando, no sé por qué, bueno, es un apodo común en la Argentina, el bocha tal, el... Pero que es calvo, ¿no? Sí, pero los calvos, sí, por la bocha, porque queda una bocha. De ahí. Y vi algunos amigos, me dicen, y mi hijo a veces también, y todo. ¿Has hablado de cuando tenías pelo y pelo largo? Sí. ¿Cuándo empezaste a perderlo y te preocupaste y lo dijiste, venga, ya te he perdido, saldría? No, la gente se preocupaba. Mira, un día me tocaron el timbre una vecina a quien yo no conocía para ofrecerme una loción que su marido había fabricado y porque lo veo que se está... Y la gente estaba preocupada, no, no, a mí... No, 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 entonces me rapé y chao, se acabó. Darío, tú que no vienes de una familia de actores, ni tu padre, ni tu madre, ni tú, en principio no eras el niño ese que decías que se sube en las Nochebuenas a cantar y bailar y todo el mundo dice, este niño tiene que ser actor. No, sin embargo, tu familia sí, tus descendientes sí están metidos en el mundo de la interpretación. Os habéis convertido en una familia de actores. Sí, bueno, un poco sí. Sí, mis tres hijos, ahora la mayor ya no... Pero el otro día me dijo, tengo ganas de volver a actuar, papi. Dijo, mira, bueno. Pero sí, Juan y Laura, sí, trabajan como actor, sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta formar parte de una familia de actores? Quiero decir, tener a alguien con quien comentar un guión, una interpretación, aquí estuviste bien. Sí, me gusta. Además, yo trabajé con los tres. Sí, lo sé, sí. Eso lo recomiendo. ¿Volverías a hacerlo? Sí, sí, sí. Sí, porque además sé que lo pasamos muy bien ellos también, sí. Sí, me gusta hablar de... Hablar de la actuación, aprendo mucho con ellos. Yo no estaba tan preparado como están mis hijos a esa edad, la verdad. Entonces, me impresiona. Pocas cosas les digo, no les digo mucho. Hablamos del trabajo, pero correcciones y eso, no. Y ellos a ti, papá, en esta peli, a mí. No, se ve que no se atreve. No, cuando eran más chicos, sí. Venían mucho al teatro y me señalaban, ¿qué pasó que no dijiste tal cosa? Se sabía en el texto de Moria. ¿Cómo que no dijiste tal cosa, papá? Dijiste, bueno, sí. Oye, Darío, ¿habláis, por ejemplo, en Casa de la Inteligencia Artificial? Un poco, sí, sí. ¿Habláis de la huelga de actores y de guionistas en Estados Unidos? O sea, ¿habláis de esos temas en la familia? Sí, sí, sí. Sí, sí, hablamos de todo, sí. ¿Estáis preocupados? Y sí. A ver, nosotros venimos preocupados desde antes de la Inteligencia Artificial. Por esto que te decía antes, todo lo que tenga que ver con los apoyos a la cultura se recortan, cada vez hay menos. Siempre hay una cantidad de actores desocupados enorme. No nos pasa solo a nosotros, les pasa a los músicos también, a los escritores. Todo lo que tenga que ver con la cultura, con aquello que te pueda alimentar el espíritu y el intelecto, le temen. Por eso es que aparecen personajes en la política, en el mundo, que de la única manera que pueden estar es porque no hay memoria, como decíamos hace un rato. No hay memoria, no hay conocimiento, hay ignorancia de un montón de cosas. Y bueno, recortar en la cultura colabora con eso. Colabora con eso. Entonces, claro, ahora el otro día me mostraron, me mandaron con mucho orgullo una película que se hizo, la primera película que se hizo con Inteligencia Artificial. Ya los actores son... ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces sí, cada vez nos arrinconan más. Pareciera que lo único que va a quedar va a ser el teatro. Si uno se pusiera alarmista, podría vaticinar eso. Pero también estará quien te diga, sí, pero tranquilo que por ahí te lo hacen con un holograma, el teatro. Yo creo que no va a ocurrir nada de esto. A pesar de que me preocupa y de que me alarma y de que creo que no debería irse por... Yo creo que, por lo que hablábamos antes, la ceremonia del teatro, ese lugar, el refugio del actor seguirá siendo el teatro para siempre, como viene siendo desde siglos y siglos. Fíjate esa lectura que hacemos. No se puede entender el futuro sin mirar al pasado. ¿Puede ser que efectivamente el teatro, con actores insustituibles por una máquina, un holograma ha podido hacer de Marilyn Monroe, pero no es Marilyn Monroe, en un escenario? ¿Puede ser que es verdad que el teatro sea el reducto del futuro? El refugio, sí. El refugio del futuro. Sí, puede ser que sea... El lugar, ya te digo, la contracultura incluso, ¿no? Sí, sí, sí. El underground vuelva a ser el teatro. El refugio atómico, sí, puede ser. Te vamos a ver en teatro... Oh, mira, qué buena pregunta. Es que hace mucho que no hago teatro, sí. Y tengo ganas. Pero ponerme a hacer teatro significaría quedarme al menos un año quieto en un sitio. Y por mi situación personal también, no puedo pensar en quedarme un año aquí o un año en Buenos Aires. Pero tengo ganas de hacer teatro. Tienes ganas. Me metiste una espina. Bueno, Daría Grandinetti, nos vamos a ir a un faro. Dime, bueno, ¿con quién te gustaría estar en un faro? Solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué música podría estar sonando en ese faro? Imagínate la oscuridad, el giro de la lámpara del faro. Y mira, una imagen, el faro de Trafalgar y escuchando a Javier Ruibal. Ah, Javier Ruibal. ¿Alguna en concreto de Javier Ruibal? Todas. Vale, cualquiera. ¿Nunca has cantado? ¿Has hecho musicales y alguna cosa? Sí, cuando era chico yo cantaba, la verdad era. Pero tampoco decía, este vas, ni yo. Yo no decía, me voy a dedicar a cantar. No, tocaba poco y mal la guitarra. Tenía cierto oído musical, no mucho más. ¿Cantas en la ducha, por ejemplo? No, sí, cantas. Y cuando viajo en la carretera, solo a los gritos, canto, pongo el música y canto. Bueno, Ario Grandenete, ha sido un gustazo tenerte aquí invitado en este faro charlando un poco de todo. Te agradezco mucho que te hayas acercado hasta nuestros estudios. Gracias, aquí te ensamé. Muy bien, muy bien. Debuto en París, la flor de Estambul, comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. ¡Gracias!